Para nosotros esta séptima edición de la jornada de gestión universitaria integral de la facultad para este equipo de decanato son muy importantes, son las últimas en el periodo de actuación de este decanato y para nosotros también son muy importantes y hablan de una riqueza institucional muy grande de la Universidad de la República. Sabido es que el ex prorector Roca colaboró mucho con esta jornada y yo lo primero que quiero decir y agradecer especialmente es la recepción, la empatía, la atención que Gustavo Giacchetto como prorector de extensión le ha dado a esta jornada. Esta es una organización compleja, enorme. Cuando estamos optimistas decimos que es grande y puede muchas cosas, cuando estamos pesimistas es un mamut. Pero que haya recepciones humanas, intelectuales, políticas a proyectos que claramente son desafiantes no por los sujetos, las mujeres, los hombres que se encargan de organizarlas, sino por las temáticas que plantean sobre todo por las misturas, que me quiero referir brevemente a ello, para nosotros es especialmente señalable y yo quería comenzar agradeciendo, hace muy pocos meses que nos conocemos, hemos tenido intensos intercambios no es que hablamos todos los días, pero hemos tenido conversaciones intensas, ocupados en cómo hacemos para que la Universidad de la República sea cada vez más un proyecto que produzca cada vez más y mejor pertinentemente para este país. Me voy a, como ya lo adelantó Jorge, al terminar voy a presentar particularmente que desde el miércoles pasado nosotros tenemos en la Facultad de Psicología nueva directora de división, la directora Cecilia Crejeta y nos parecía que era una buena oportunidad con ella de presentarla ante todos ustedes. Bien, las jornadas se han vuelto a concretar, o parece que en las próximas horas se van a terminar de concretar. Quizá este año las jornadas han logrado un involucramiento de funcionarios y funcionarios técnicos administrativos, de estos equipos profesionalizados con que cuenta la Facultad y otros servicios de la Universidad, la gente que ha trabajado en la organización, que es algo que al menos en la interna de la Facultad provoca que es este tema de sorprendernos, promovernos, articulaciones temáticas, estéticas, por ahí está Leticia y detrás de ella toda la unidad de comunicación. hay un trabajo muy cuidado, un afecto muy dedicado a que las jornadas sean un día especialmente agradable y productivo. En este caso nosotros definimos poner el foco en gobierno abierto y transparencia integral. Quiero compartir brevemente que, al menos desde la Facultad, nosotros venimos trabajando en el tema de gobierno electrónico vinculado a la democratización, de transparencia, desde hace ya fuertemente, en el caso de transparencia, más de un año. Sobre todo, además, para ponernos a tono con lo que son las definiciones que establecen que una organización no cumple con los preceptos de la transparencia activa y pasiva porque dice que cumple, sino que cumple o no según lo que haga y según las prácticas concretas que haga. Para la Facultad, hoy, que en nuestra web se habilite la pestaña de transparencia implica no solamente un cambio en la web, no implica solamente un cambio estético, implica cumplir con esas responsabilidades como organización pública, en este caso universitaria, ante la sociedad que nos sostiene. Hay dos o tres elementos en este ENCARE que han caracterizado estas jornadas y que toman nueva fuerza este año. En primer lugar, esta sinergia, este trabajo conjunto, toda vez que sea posible, mucho más de lo que generalmente visualizamos como posible, entre los ámbitos técnico-administrativos, altamente profesionalizados y los ámbitos académicos. La Facultad definió el año pasado un organigrama subgéneris, para quienes lo conocen, que pone más el acento en las posibilidades de las relaciones que en las verticalidades. No es que desconozcamos las verticalidades, porque entre otras cosas eso implica responsabilidades distintas, roles distintos y, ¿por qué no decirlo?, remuneraciones distintas. Pero insistimos en las posibilidades de las relaciones, insistimos en promover organizaciones matriciales, en donde el precepto decimonónico, fabril de un funcionario o una funcionaria, un rol, un jefe, está totalmente caduco. El trabajo cotidiano nos muestra a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, desempeñando distintos roles en las organizaciones, en uno, dos o tres proyectos, entrando y saliendo permanentemente, e implica una complejidad importante, como todos sabemos, para reconocer en cada ámbito en que nos encontramos, qué rol distinto diferenciamos. En ese sentido, la facultad viene desarrollando desde hace dos años el EDATA, el Espacio de Articulación Académica y Técnico-Administrativo, donde mensualmente la directora de división, el decano, los directores de los institutos y centros de investigación y los directores de los departamentos técnico-administrativos, mantenemos un espacio de trabajo mensual, que no es un paraíso, como hablábamos hace un rato con Gustavo, pero que promueve, busca, insiste, nos da la posibilidad de que en un espacio de coordinación el ámbito técnico-administrativo y el ámbito académico organicen, miren conjuntamente problemas. Obviamente, esto tiene innumerables dificultades, implica para cada uno de los que participan en esos ámbitos reconocer sus roles, autovisualizar sus capacidades, sus competencias, trabajar en planos muchas veces regidos por el principio de incertidumbre, sin duda. Pero eso se parece más al trabajo altamente complejo que hoy día desarrollamos, todos quienes trabajamos en organizaciones complejas como esta, que un trabajo meramente establecido por yo ordeno, yo obedezco. Pero particularmente, estas jornadas vuelven a plantearnos una dimensión de trabajo académico, pero no restringidos solo los académicos, de trabajo intelectual, de trabajo de producción de conocimientos que nos parece muy importante y por eso el encare de estas jornadas. Como muchos servicios universitarios, esta facultad cuenta desde el año 2013 con un nuevo plan de estudio de la licenciatura. El plan de estudio ha implicado enormes cambios, pero ha implicado un cambio sustantivo. A diferencia de las anteriores formaciones, ha introducido un vector muy importante de formación metodológica. De forma tal de que la formación, por ejemplo, de los estudiantes de la licenciatura, no es solamente aprender determinados contenidos para aplicar, sino aprender métodos que le permitan producir nuevos conocimientos. Aprender contenidos que le permitan aprender a aprender. ¿Por qué traigo esto? Porque esto también es sumamente importante en el proceso de desarrollo académico, profesional y técnico-administrativo. Si nosotros no desarrollamos perspectivas desde nuestro punto de vista de formación, de capacitación, que integren y posibiliten que los sujetos que cumplimos distintos roles podamos desarrollar la capacidad de aprender a aprender, la realidad es que rápidamente caducarán nuestras capacidades. Esto está muy ligado con todo el proceso de transformación que la universidad ha vivido y nuestra facultad. Y también la democratización del conocimiento tiene que ver no solamente con poder producir conocimiento. Esta facultad se enorgullece de tener niveles muy altos de respaldo y concreción de funcionarios técnico-administrativos en un número importante de actividades de capacitación. En las que brinda la Universidad de la República, en las que se brindan en otros ámbitos. Pero claro, eso es inseparable del hecho de que hoy por hoy hay más de 100 docentes de esta facultad que están cursando sus maestrías, de que hay más de 50 docentes de esta facultad que están realizando su doctorado. Un contexto que nos parece muy importante de comunidad de aprendizaje que incluye a los docentes, que incluye a los investigadores, que incluye al área técnico-administrativa, obviamente que incluye a los estudiantes. Para nosotros el concepto de transparencia también es muy importante vinculado con lo académico. Por eso hemos desarrollado, hemos, haramos, dijo el mosquito, Han desarrollado algunas compañeras y compañeros un sistema de información que posibilita que cualquier ciudadano, cualquier ser humano, internauta en el mundo, puede acceder a texto completo a todos los trabajos finales de los estudiantes para graduarse en la licenciatura. Estamos participando activamente, colocando en colibrí, a texto completo todas las tesis de maestrías de nuestros docentes. El sistema de información ha procurado desarrollar perspectivas que amplíen posibilidades de acceder a la información y al conocimiento. En ningún caso se trata de sustituir posibilidades. Lo que más nos ha motivado es ampliar posibilidades. La instalación de OpenSICO, un sistema abierto que entre otras cosas aprendimos de los colegas de Facultad de Ingeniería, implica el desarrollo de clases filmadas en condiciones de calidad importante que posibilita que uno pueda acceder a esas clases en cualquier lugar. No se trata de que las clases pasan a ser exclusivamente dictadas de esa manera. Se trata de incorporar otra posibilidad de estudiar. Quizá en esta perspectiva, el logro más importante que la Facultad pudo lograr en los últimos dos años, y que quiero mencionarlo especialmente por el trabajo que han desarrollado compañeras y compañeras de la Facultad desde los diversos ámbitos, pero por la colaboración que hemos recibido desde los diversos ámbitos públicos, desde distintos ministerios, desde distintos ámbitos de la Universidad de la República, es la realización y concreción del primer censo nacional de psicólogos, que implicó un elemento para nosotros muy importante, que era no solamente publicar el primer informe, sacarnos fotos, mostrarnos felices, sino inmediatamente, como se hizo al otro día de la presentación pública, habilitar el acceso abierto a todo aquel que quiera acceder a los microdatos del conjunto del relevamiento de la información. Como una práctica concreta de que es posible realizar investigaciones importantes, relevamientos importantes y compartir los microdatos promoviendo redes e intercambios importantes. Para la Facultad esto no refirió solamente a censar psicólogos o psicólogas, implicaba también conformar un equipo, conformar una tecné, una tecnología, un cuerpo de conocimientos, una experiencia que le va a posibilitar a esta Facultad y le va a posibilitar a otras desarrollar perspectivas de estudios sobre medianas y grandes poblaciones a nivel de áreas técnico-administrativas, de otros ámbitos académicos, de otros ámbitos de la población en el Uruguay. Esta perspectiva de poder abordar el estudio de determinadas temáticas y poder compartirlo, los resultados, pero no solo los resultados, sino todos los datos que permiten producir otros resultados en un acceso abierto, nos parece que es un elemento sustantivo y que se expresa en la estética, por decirlo de alguna manera, de esta jornada. Nosotros queremos insistir en esta idea, quizá el significante jornada de gestión, la expresión jornada de gestión, le hace poco mérito a la idea que, seguramente más torpes que logrados, hemos tratado de impulsar en estos años, en toda la realización de las jornadas, de que estas jornadas son un espacio integrador, no solamente del ámbito técnico-administrativo, donde claramente las compañeras y compañeras en estos aspectos son protagonistas, quizá estas jornadas son un punto máximo de logro de que tengamos hoy, en esa carpa y en el patio, una mixtura de abordajes, donde el elemento central es cada vez más, por suerte, por suerte es una palabra muy tonta, discúlpenme, el trabajo a cada uno de nosotros nos implica trabajar con la producción de conocimientos, trabajar en forma inteligente, trabajar poniendo en juego capacidades y aprendiendo permanentemente. Ya sé, no quiero ser naif, que hay condiciones de trabajo que siguen siendo del siglo XIX. Estoy, en este momento, permítanme, viendo el vaso medio lleno y proponiendo que hay un camino ahí que es emancipador, que es desarrollador de capacidades humanas. Yo quería decir esto, quiero pasar ahora a las palabras de la directora Cecilia Queregeta, que le decía que asumió el miércoles pasado como nueva directora de división, y entendimos que este era un buen ámbito previo a la clausura de esta apertura por parte del prorector Gustavo Giacchetto, de apertura de las jornadas, la presentación de Cecilia como tal, y también sus palabras de apertura en esta mesa.